Un hombre de 47 años de edad ha muerto tras rociarse de gasolina y quemarse a Lobonzo en Almería. El suceso ha tenido lugar esta mañana frente a unos centros educativos en el camino de la Molineta. La policía científica, el grupo de homicidios de la policía judicial y la unidad de delitos especiales y violentos han abierto una investigación para esclarecer los hechos.